Tengo una pelada de cubanos Una pelada que es un poco de empleo Es de una pelada que es un poco de empleo Y es de una pelada que es muy importante Porque es una pelada que es un poco de empleo Coge de la calle Tenemos más de más de más de una red Es una pelada que es una pelada que es muy importante Para que la gente pueda estar Pero ya tengo que ir con eso Voy a ver, eso va a ir a un poco de cierre Entonces vamos a ir a ver Lo que voy a ver y Más información www.más.org La Baja ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. Gracias por irmos a la tercera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.